Es un año complicado por el tema de las cucarachas y de las ratas, porque ha hecho mucho calor, está todo muy seco y la verdad es que tenemos poblaciones muy altas y por eso estamos actuando. No podemos llegar a quedar sin cucarachas, sin panderoles y sin ratas, pero sí que podemos conseguir que no sea una plaga y en eso estamos trabajando con productos de última tecnología y que se mantienen en el tiempo para bajar las poblaciones de panderoles y de ratas. Lo que hace es controlarlas, lo que es la reproducción, las crías y todo, porque los huevos a lo mejor los pueden dejar, ellas crecen, pero en la época de reproducción comen de ello porque es una traiente sexual, entonces lo que hacen es comer de ese producto. Se está actuando en todo el pueblo, se ha iniciado de una forma radial desde el centro, pero ya las avenidas principales también están completas, ya Vengo de Atárrega, Pius XII, ahora mismo estamos en el carrer Benedito, donde tenemos muchos avisos de problemas de este tipo. Ya se había actuado y los mismos operarios que están trabajando ya tiempo en este problema nos han dicho que las poblaciones eran muy elevadas de insectos y que ahora están observando que no hay una disminución sustancial. Todos los huevos tenían todos mal para el pueblo, ya que eliminaron, me parece, pero de categoría, más seguida de la cara, para que no se hacen grandes. Estos que se han visto ahora eran xicotiques, pero han aplicado a ser grandes, ¿eh? L'Ajuntament es consciente desde hace mucho tiempo de esta problemática, la problemática de las cucarachas y de las ratas, pues es una problemática que normalmente cuando ve el estío, como ha dicho el regidor, se intensifica, porque son momentos de acuerdo con la climatología y además tenemos un año tan complicado para ir a todos los lugares. Nosotros siempre hemos estado actuando, lo que pasa es que evidentemente ha habido ahora unos últimos meses que se ha desbordado un poco la situación y por eso yo ya lo voy a decir también públicamente que vamos a poner medidas más potentes teniendo en cuenta que estas cosas no se pueden solucionar tan fáciles y que además hay que poner una serie de productos que tienen sus garantías de seguridad y que tienen que hacer las empresas especializadas y sobre todo utilizar un producto que vaya utilizando durante mucho tiempo y que sea efectivo en un largo periodo de tiempo, ¿no? No inmediato, no fumigar y matarles todas y que así cuatro días tornemos a tener estas plagues, ¿no? Por tanto, invertir en producto que pueda utilizarse durante mucho tiempo para que sea efectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!